Están sucediendo cosas bastante jodidas en todo el continente, también hechos muy repudiables en mi país de violencia y de odio perpetuado todo el tiempo por los medios de comunicación contagiando esa misma mierda, así que nada, basta de odio y de violencia de atentar contra la democracia en Argentina y en todo el continente, así que para los giles, para los medios que trajeron Sanacosa, que promueven mierda y para todos los morbosos, les deseamos Guacho una gran mejoría y va para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!